de Citadinos, muchas gracias por venir, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Comienzan a sonar de la siguiente manera, luego charlamos. Y yo, sin más, que no sé quién soy, solo espero el embate del calor, los vestigios del verano aquel, en el que entendí lo que es perder, ya me cansé de mí, de todo, por supuesto que de vos también, que me supe sentir, me acostumbra a vivir en un mundo de magia, magia, de enfocar al candor, y en mi cara el rencor, por no saberte retener. Que solo me pare, y atormente el sentir, deteniendo el reloj y escalas, que me hacen sufrir, y solo por este adiós, que ya no voy a detener. Buscarte en cada rincón, No me va a dar la solución, No me va a dar la solución, Sé más feliz, lejos de mí, No puedo volver a ser aquel que fui, Que me supe sentir, me acostumbré a vivir en un mundo de magia, magia En tu cara el candor y en mi cara el rencor por no saberte retener Que solo me paré y atormenté el sentir deteniendo el reloj y escalas que me hacen sufrir Solo por este adiós que ya no voy a detener Yo soy indiana y la escuela de la calle Papá, papá Papá y el diploma lo estamos buscando todavía No, no, está junto con dignidad Nunca la vamos a encontrar Nunca la vamos a encontrar Muchas gracias, hola señor, ¿cómo le va? Está tomando registro de todo César, el padre de los chicos, de los Bergati De toda la banda, el citadino Fundamental, fundamental en los citadinos Siempre nos cansamos de agradecerle en cada show porque es un tipazo y lo queremos mucho Ahí va, y saludamos a la cámara Ahí saludamos, nos están filmando Scrachadísimos, nunca hicimos tele Ahora estamos haciendo salir en todos lados Así que me voy a poner los pantalones Un placer tenerlos acá martes a la noche Siempre es un gusto tener bandas copadas Bandas amigas, literal, ayer nos vimos a la noche Estuvimos ahí con los aviadores también Un beso grande también a los albríos Siempre, cada vez que viene alguno de ustedes Hay que meter a los tres en la misma bolsa ¿Cómo nos robaron ayer aviadores? ¿Cómo nos robaron? ¿Qué pasó? ¿Pueden contar un poquito algo? Sí, obviamente, obviamente Bueno, vos no Obviamente, no, indignado Por favor, sácame el micrófono Hable usted Yo estoy indignado también Así que entrá vos, Mati Mati, habla Sí, yo estoy recaliente Me fui, en realidad, no, indignado Pero gané una banda que los chicos tenían 15 años No digo que no tenían talento para vivir de esto Pero me sentí viejo Me hicieron sentir un poquito viejo De una Tranquilo, tranquilo Guarda el arma, guarda el arma ¿Por qué no avisan que había que tocar covers? Tocó con una remera de la UDES Vamos a tocar con los tambión De Alianza Lima Era un grupo de guachiturnos, boludo Porro, loco Nada, ven, con decoro Bueno, pero tocaron lindos, che ¡Hijos de puta! No, bien, bien, bien Levanto la mano a la banda Hacia el Vacío Gran banda de metal No sé si las escucharon ¿No acuerdo es? Sí, la de Tecladista Loco Mamadera Gran banda No, pero a mí me encantó, boludo Y no ganaron nada ellos Nada Digamos, yo votaba, yo estaba con los aviadores Pero claramente iba a votar a ellos Yo sé que te gusta el new metal, a mí también me gusta el new metal No, boludo Pero viste la cara de Tecladista cuando lo gritaba Sí, sí, boludo Mal Y Galante fue y lo felicitó después Imaginate para Galante es el palo, ¿qué querés? Bueno, y nada, ni una mención Nada Nada Solamente nos juntamos para hablar de esto Bueno, chicos, ya se pueden ir, gracias Sí, gracias No, no, cuéntame, más allá de un concurso que ya sabemos que todos los arreglos que tienen ¿Cómo anda Citadinos? Hace tanto que... Bueno, nunca los entrevisté usted, abrió varias... Avió a los aviadores un montón Avió a los aviadores Deja de currar, mi amor No, abrió varias veces también Pero Citadinos, bienvenidos Hace mucho tiempo que queríamos venir Así que agradecemos, por supuesto, ante todo la invitación ¿Por qué no venían? Estamos tratando de maravillas Y porque en realidad siempre... No quieren Siempre tenemos cosas que... No quieren, no quieren Siempre tenemos cosas que hacer Pero... No, venimos bien Venimos ahora con un... Planeando como todas las bandas Planeando lo que es el 2016, si no me equivoco Y ya está, el mes que viene Exactamente Y bueno, hay algunas cosas copadas Estamos con... Con un... Vamos a empezar a trabajar con un manager Que no es Mariano, ¿no? No, 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 de verdad Ah, gracias Eso es otro No, Mariano es muy buen manager Van a crecer Y después estamos para editar el disco ahora El eterno disco que nunca editamos Que todos lo escucharon por mail, chicos Sí Lo van a tener que dar para ahora A partir de diciembre ya lo vamos a tener Después te lo paso a Vicky, lo tengo Ah, gracias, gracias Y también tengo el de Abrío ¿Tenés el de Abrío? Obvio No, el nuevo no No, no Fernando rompió las bolas Pero a Vicky se lo pasé yo el disco Lamento de decirte Obvio ¿Y ya lo tenemos acá cargado? Obvio Les vamos a hacer una copia para todos Y le cargaban el negocio Pueden pasarla a buscar acá Pero bueno, es un disco que se hizo, ¿no? Desear Sí, no, es un... Todo lo que es el proceso Siempre digo lo mismo Hay bandas que les gustan Y bandas que no Yo creo que también hablo por los chicos Pero la verdad que grabar un disco es padecerlo, loco No es fácil ¿Cómo se graba un disco? No, es padecerlo No sabés lo que es el proceso ¿Cuánto tiempo? París es un disco Número principal, sí Nosotros arrancamos, mirá Esta canción que acabamos de tocar Inclusive fue la primera canción de Citadinos La hicimos en 20 minutos en tu casa Sí Y arrancamos ahí Y estuvimos grabando Cuando llegó el productor Tuvimos como 40 temas, 40 y pico de Niado ya Sí, sí Y después fueron 6 meses entre preproducción y empezar a grabar Sí, tuvimos una parva Y es padecerlo No es fácil ¿A dónde? Ya les va a pasar Lo grabamos en... Romaphonic Romaphonic Bueno, tú también Lindo lugar Antes era Circo Beat, The Fito Ahora es de los muchachos de los Tambio Y grabamos después en Roma Roma Records La otra parte que es como la CD VIP de ahí Que está en Pilar Que grabaron acá los chicos las guitarras Acaba de contar Mati la experiencia de grabar las guitarras en Roma Roma Records Por favor Se parece una verga Se parece una mierda Se parece una mierda Está bueno, pero se hace muy largo Capaz que el presupuesto que manejamos nosotros para grabar los discos Me encantaría grabar un tema por día Y te hacen grabar 20 veces el mismo tema 10 horas de corrida ¿Y lo hacen para realmente sacar lo mejor o parte del negocio? No, 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 parte del negocio Lo mejor de mí lo podés sacar las primeras 3 horas Y después ya toco por inercia Aunque las cosas más importantes que eran los solos Las tratábamos de hacer al principio de cada sesión Y con un Farnese, ¿sabes qué? Hendrix Y vas allá Pero bueno, está bueno saber conocer A nosotros nos gusta conocer el lado Somos una radio under Nos gusta conocer el lado Como hablamos con la otra banda Tener una banda de rock No es tener una banda de rock Rock and roll No, no, claro que no Ayer cuando estábamos allá en The Cabin Era llevar todos los instrumentos Yo los veo a ti, te baterista Ustedes también con su baterista Es un laburo tener una banda Es un laburo, es un laburo Es, no cualquier ¿Lo recomiendan? No No, no Recomiendo que sean cantantes como yo Que no llevan nada Que no llevan la garganta O que sean armoniquistas Sí En realidad también hay una cosa Que es el rock hoy por hoy también, ¿no? Yo soy un acérrimo defensor de que De que la música es arte Y que hay que tratar de no encasillarse Porque es tóxico Viste, después te come la pose Y es complicado Nosotros ahora inclusive El otro día hablábamos con Mati De que el próximo disco Va a ser como más electrónico Este está muy metido con Atoms for Peace Que algunos de estos Que son rockeros Lo deben conocer Y vamos a ver que sale Pero Pero hay que tener este todavía Sí, no Yo no lo quiero escuchar más Yo, pero No, y después de grabar Fue una buena experiencia Lo que más enriquece Que hoy veníamos hablando de eso En el auto Lo que más enriqueció Fue el tema de la preproducción Todo lo que es producción Es increíble Porque aprendés Y te encontrás Con tus miserias Ahí frente al espejo Y 10 millones de falencias Que decís Ah, vengo haciendo todo mal Hace Tengo 23 años Imagínate Vengo haciendo todo mal Hace 23 años Claro ¿Y quién te baja? No me hagas carita vos, Luz ¿Quién te baja? ¿Un productor? El productor es el que te baja tierra Los 40 que llevaste Por ahí te bajó 20 Te bajó 30 No, lo quería bajar más De los 40 que llevamos Creo que la lista Hizo una lista De él Y la lista de nosotros Creo que coincidían dos Sí Y después tuvimos que pelear Un montón de temas Y en ese momento vos decís Dale, flaco, pará Negociemos, dale No me podés bajar los 40 Hubo un tema Que el doble agente Que después terminó sonando bien Que nosotros lo bancábamos Y el chabón Hasta una semana Antes de empezar a grabar Dijo que este tema no va ¿Quién es? ¿Lo nombramos? Gustavo Lozano Gustavo Lozano Ok Besito Este besito para Agusti Ah, es el laburo Pero es el laburo, ¿no? Es el de bajarte a tierra Y decir, flaco, no Aparte laburás con gente Que está en otro nivel Porque nosotros No estábamos acostumbrados A trabajar con ese profesionalismo O de última Había un momento Que yo estaba grabando la viola Y el jefe de mesa Me decía A ver, pará ¿Quién te enseña a tocar la viola vos? Yo decía Uy, usted en el orden Vengo del conservatorio De Avellaneda Boludo, yo entro Ahí me toca La que grabó los coros Fue Ana Vera Levy Que es la corista De Non Palies Yo la adoraba Porque a mí me gustaba Que estaba en un reality Que se llamaba La escalera de no sé cuánto La escalera de fama Una pendejita de rulo divina Entre lo primero que me dice Está todo bien Yo lo banco, ¿eh? Pero entre lo primero que me dice Me escucha y me dice Lo primero que escucho decir Y me hace Ricky Martin Me dice ¡Papa! Dame la Dame la 22 ¿Viste cuando decís Yo quería un disco más oasis Pero Dale ¿Qué hice yo? Quería ser Noel Le salió Ricardo No, no, jamás Jamás ¿Te gusta el otro? Sí, por favor Dame, dejaba con Liam Y sí Después tenés muchas peleas Están buenísimas A mí me encanta pelear Pero tenés muchas peleas Porque evidentemente No evidentemente Sino que claramente Tenés un tipo Que está manoseando Algo que vos venís Haciendo hace Un año Y viene el chabón Y te dice Este tema es una garompa Y lo mirás como diciendo Yo te cago a garompa Acá hay garompa Es mi hijo Claro, ¿cómo es eso? ¿Por qué? No, es insoportable Un dolorcito adentro Me imagino No pasa por un dolor igual Vicky Pasa porque te replanteás todo Te vas a tu casa Como un pelotudo Quebrado Y decís Lo escuchás y decís Loco Por eso es una garompa esto Ya te hace dudar, ¿no? Claro Pero siempre tenés que tener Pero te fundamentas Este tema es una mierda Por esto, por esto, por esto Y ahí vos decís Bueno, puede que tengas razón Y tenés que bajar un poco del pony Los egos son algo importante En ustedes Digamos que venga otro Y diga ¿Vos quién sos? Y tiene todo el backup atrás Y bueno, también hay que bajar un poco Y vos nos preparábamos Ya sabíamos Cómo iba a venir la mano Son temperamentales los muchachos Somos bravos Por eso como que Yo soy combativo Yo soy jodido Guerrilla, guerrilla Guerrilla mal, sí Pero diplomáticamente Siempre con altura O ya en un momento Andáte la No, yo siempre con altura Acá el señor ¿Qué te pasa, Watcha? No, es que no También hemos tenido Roces combatidas O sea También una de las cosas Que más pesan Todos los procesos de producción Que a vos ya te va a pasar ahora Y vos como manager Vas a tener que aguantar Te hablan pestes Entre los sabidores de ellos Porque es complicado O sea, lo que pesa mucho Es el tiempo Vos de repente Te empezás a ver Para lo que es La preparación del disco Con Matías Cuando hicimos los temas Nos veíamos Cinco veces por semana A las cuatro de la mañana Un delirio En dos meses grabamos Cuarenta temas Terminaron los besos O a las piñas Delirio era Y después pasa Que estás grabando Y estás con la presión Y con la presión De que aparte Nosotros Hay que decirlo Garmamos un montón En el disco Porque salió un montón Y decís Loco, esto tiene que salir bien Porque me fundí Y claro Y por ahí, no sé Uno te dice Che, me parece que O pifia O yo pifio O yo pifio la nota Y decís Pero no, por Dios Que no tengamos que regrabar Nada que agarpar Ese pifie vale cinco lucas Es así Es una cosa así Boludo, metiste mal el solo Es una cosa así Boludo, desafinaste ¿Qué quiere que...? No, es así Ya está Era a propósito La buena típica De terminar de grabar Y escuchás algo Que no te gusta Que decís Ay, sí Con la gente nos pasó Pero bueno Eso también después El disco es el disco Pero básicamente En vivo Lo que uno Realmente es El disco es el disco Vamos al vivo Que es realmente Lo que a uno importa ¿Podemos escuchar un poco El disco? ¿Qué tiene, señor? A ver, digamos ustedes ¿Qué está sonando ahí? Lo la gente se está A ver, suena un poquito Tan inseguro como soy Tan pisciano, tan en flor Caigo despacio Caigo despacio ante el embrujo De tu buena voluntad Es esto la vida real O es otro sueño que soñar Ganan ventaja, pierdo Cada uno de mis miedos No puedo pensar en nada más Que no sea en hoy Si ves que me cuesta Si mirar Con los auriculares suena, ¿no? No, viste como... ¿Les gusta lo que suena? No, la verdad Hoy por hoy sí Hoy por hoy sí Hoy por hoy sí Hoy por hoy sí El sonido es tremendo Sí, sí, sí ¿Pasó la prueba del MP3 en el estéreo? Sí Dice que hay que probar un disco En el auto Eso galante me lo dijo Hay que probarlo ahí En el auto Siempre, sí ¿Y el resultado fue el esperado? ¿Mejor inclusive? No, fue... Lo que es el doble agente Fue una sorpresa en realidad Porque es una canción Que era de otra manera Era totalmente diferente Era como más rockera Tenía un aire más Lamento decirlo yo Que no soy del palo Pero tenía un aire más redondito Tenía una parte rincotera Medio que, viste, me chocaba Decía esto No lo soñé Esta canción Lo loco de esta canción Es que no entraba en la lista Y un día me acuerdo Que ensayábamos en la casa de Matías Hace un tiempo Se va el productor Y nos pusimos a hablar Y dijimos Yo quiero que entre Bueno, dale Los dos dijimos Queremos que entre Y empezamos a rearmar La cima de electrónica Y para mí Tiene mucha influencia de No en esta parte En esta parte me parece Que suena un poco para amor Y esas bandas así Americanas Secundarias Que me gustan a mí Pero Yo estoy seguro Que lo que es el estribillo Con los arreglos de viola Que hizo este bestia Es re contra killers Y A todos nos gustan los killers Son de nuestra generación Han marcado A mí no, ¿eh? No, bueno, a él no Es una cagada Me insultaste, ¿sabés? A mí me ocupan más news Pero bueno Es todo Está todo Está dentro de la misma bolsa Todos nos criamos con MTV Yo siempre digo Todos nos criamos con MTV Nosotros Todos nos criamos con MTV Con Ruth Con Ruth Infarinato Divina Ruth Infarinato ¿Dónde está Ruth? Todos, o no Guarashi ¿Alguien se acuerda de Guarashi? Que tenía un tema Que era como un new metal Que estaba buenísimo Stick and Up se llamaba El tema ¿Soy la que tenías 23 vos? Pará No me entiendes Estamos más jóvenes nosotros Más tengo 23 Somos más jóvenes Bueno, acá tengo al perrito ¿Por qué el perro? Creo que no sé si te lo preguntaron una vez Vamos a ver la historia del perro Siempre el perro Lo de los perros es así ¿Vos tenés un perro, no? ¿Qué tenés ese? No No, ese es el El logo de Ray Ah, pero tenés re bien con la música, ¿eh? No, lo voy a hacer en un flash Digo, era un perro, digo Los perros vienen porque La banda así iba a llamar Teníamos mil nombres para ponerle ¿Mil nombres? Sí, uno era Los veranos que pasé Otro era Boreales Y no cerraba ninguno Y un día abrí un libro cualquiera Me acuerdo siempre Cuento la misma anécdota Un libro de un chileno Que compré en saldo Que se llamaba Creo que equipaje de mano Que era un tipo Que andaba por No sé, en un momento Se iba a visitar un pueblo de Estados Unidos Donde van todos los que se jubilan de los circos Y siempre la respuesta está en los libros Es universal eso Abrió el libro así Decía Juan era un chico citadino Dije Bueno, a ver qué significa citadinos Es lo mismo que un ciudadano Pero sin responsabilidades morales ni éticas Le dije a los pibes Les gustó Nos empezamos a llamar Citadinos Y un día yendo a laburar Mi laburo de civil En el Bondi Quería sacar la cuenta De quiénes eran los citadinos Y se me dio que eran los perros Que son los que residen en la ciudad Y aparte que nosotros somos re perreros Imaginate que en el disco Hay un tema que se llama Diva Que es la perra de Mati Yo se lo escribí para la perra de Mati Y sí, bueno Y a partir de ahí fue todo perros Muy bien ¿Qué sé yo? Son unos buenos bichos con los que identificarse Vamos al caso ¿Vos tenés perro? Cuatro Bueno, ¿vos tenés perro? No Pero es una perrita Uy, vos no tenés perro Ah, ella tiene como el carajo con los perros Sí, es su propio perro Claro Peor Bueno Ahora sí Porque vi la fecha Pero bueno, el perrito 5 de diciembre Se van a estar presentando Este sábado ¿No? Sábado 10 de la noche En el Club Araos Le mandamos un beso grande a Jesús Tenemos contacto con Jesús Jesús, sí Sí, Jesús, Jesús Bendito el cielo entre todas las mujeres Que siempre ahí nos Nos apoya en esta Cruzada de las bandas Van a estar ahí en el Club Araos A las 10 de la noche Citadinos Cocktail Party ¿Vos nunca les fijaste que Jesús es igual a Van Damme? Cuando hacía ¿El Gran Draco Blanco? Sí, boludo Es igual a Van Damme Alguien lo tenía Pero ahora que lo decís Claramente lo voy a hacer Es reparecido a Van Damme, Jesús Encima cuando él toca con Santos Sonoro Creo que está ahora Tocan musculosa el chon Y vos esperás Pero vos esperás que se abra de gambas En el medio del show Porque es Van Damme Bueno, pues Sí No, pero no Ahí no Ahí parece Jesús Pero Es Van Damme, te juro Bien Muy bien Bueno Sí, al margen, dale Qué hace un burro ahí Pero bueno, no importa Citadinos, gracias El 5 de diciembre Puntual, 10 de la noche ¿O podemos caer un poquito antes A comer algo? No, vengan antes a comer algo Ustedes, todos los que escuchen la radio Seguramente conozcan el mercado de las bandas Y saben que siempre que ponemos un horario Es un poquito más tarde Traten de venir igual No sean, viste Caretas Claro Rata Rata, sortido Yo, inclusive, con los chicos de Albrío O con los chicos de mi banda anterior De Lumière Entre músicos Vos ponés una publicación Y la pregunta es Te llaman por teléfono Y te dicen Decime la hora posta Pero todo lo hago Yo lo hago Todos lo hacemos Todos lo hacemos Pero no hay que hacerlo Realmente hay que apoyar a todas las bandas Igual yo No, claramente hay que apoyar a todas las bandas ¿Por qué me decís? ¿A qué uno toca viadores? No, no, no ¿A qué uno toca viadores? Porque no sé quizás si llego o no Pero odio Odio No vengas entonces No vengas Sabemos de qué lugar de Avellaneda estamos hablando Que ponen en los flyers 22 horas Mutar Y nunca tocan a las 22 horas Mutar No abre a las 22 horas No me pongan mal los flyers a las 10 Aparte del mutar, chicos Vamos a ser sinceros Todos vamos después de las 11 Que no cobran entrada Yo no te voy antes Para la parte del loco Ya te perdí la dirección, obviamente Pero saben, ¿no? Dónde queda el club ahora ¿O no? Sí, Araos 24-24 Muy bien Ahí va ¿Sus redes sociales? Citadinos Nos buscan en todos lados ¿Todos lados? Sí, sí, sí Citadinos Lo que es Twitter y Instagram Es los citadinos Los demás son citadinos Ahí nos van a encontrar Ahí va, perfecto Van a estar presentándose Ustedes solo tocan Ah, perdóname Y citadinos.com.ar Ahí va También De ahí te disparás a la estratosfera Donde quieras Está en la dirección de las casas Al recibo del sueldo Va a ser 23 grados Va a estar en una linda temperatura Viste que te tira todo esto Qué lindo, qué lindo Para mí que canto Y para él que toca 23 grados Para verlo afuera divino Vos lo sufrís mucho Vos sí, vos sí De hecho acá está sufrido Es como yo este Vos lo sufrís mucho Porque viva mucho ¿Viva la estimenta Que vas a usar, Indy? Quiero saber No, ¿sabés que yo justo ayer Peleaba con ellos por eso? Como que menos que me dejé Que no tengo que producir Porque en realidad hay Yo, quizás nosotros No lo metás a él No, no, sí Tengo razón Yo tengo unas Viste la gente que vos Y ola atrás Y qué sé yo Tengo como esa cosa Media de artistas Yo vengo de mi familia De artistas De que tenés que guardarte Para la nueva etapa Entonces ahora estoy Como en un neutro ¿Viste? Cuando ustedes Vos te tenís de colorada Y de repente querés pasar a rubio Y te tenés que dejar Un negro en el idioma Porque si no Se te cae el lope Bueno, acá es lo mismo Ahora estoy como Civil Te dejás ser Sí De una No es más feita Hace como tres meses Para que la próxima etapa Venga con más Con todo Como dijiste No sos Isis No soy Isis Soy un hipster Listo, con esto me retiro Muchas gracias chicos Una vez más recordamos Nuestra demás 22 horas Este sábado Dice todo acá Dentro de cuatro días 23 grados 12 Celsius 12 de mínima Parcialmente nublado Club Araos Araos 24-24 Citadinos Detona Club Araos Este sábado En la Cocktail Party Camel and Joy Besos en las nalgas Diría el Warren Citadinos Nos vamos con uno más ¿Puede ser? Sí ¿Cuál me gusta a vos? ¿Qué quieras vos dale? Elegí ¿Puedo diva? Te encanta ese ¿no? Chon, chon No, no No, no Elegíme otro Elegíme otro No, no No me acuerdo Lo más electrónico Elegí Claro Vamos con reparo Ah, bueno Vamos con reparo para Carlitos Bueno Y quedate ahí que todavía tenemos Juanito Alimaña tenemos que hablar Todavía tiene una fecha en Iseto O en Roxy ¿Algún lado será? En el Hard Rock En el Hard Rock Hombre, qué lindo Qué bueno llamarte Juanito Alimaña Juanito es gran banda Te va a gustar Genio total Vamos chicos ¿Está la guitarra señor? Excelente Adelante, gracias El frío de Un mal ayer Nos empujó a la sobredad Tantos conflictos Siempre lo mismo El mismo ahogo El mismo mar El suéter viejo Ahí en el suelo Y tu silencio al terminar Un error en puerta Mañana lenta Y puedo morir De extrañar No Sé que no vas a venir Y una caricia al partir Que vuelve gélido Todo lo cálido que un día hubo Sé que se viene el temblor Típico del fin de amor En el reparo del fracaso De olvidarnos Ya no intentemos Cerrar lo nuestro No hay forma de quedar atrás No existe el tiempo Solo momentos La misma cama, el mismo amar No hay forma de quedar Y una caricia al partir Que vuelve gélido Todo lo cálido que un día hubo Sé que se viene el temblor Típico del fin de amor En el reparo del fracaso De olvidarnos No hay oportunidad de quedar atrás La vida limpia, no hace falta que te diga que caerás de rodillas Ante su imagen de fe fatal, tu condescendencia contra sus piernas eternas Lo lamento forastero, hasta aquí llegó tu voluntad Ya no perteneces a nadar en lo que pienses, no le creas lo inocente De su piel de nena de mamá, tan irreverente, tan sutil como caliente Tan extraña, tan ausente, tan violenta como un huracán Ella es una diva, que dispara sangre fría y que te grita, dame, dame, dame Y ella es una diva, tan perfecta y asesina Y que te grita, dame, dame, dame Diva, diva Diva, diva Ella es una diva Gracias por ver el video